Hola chicas, chicos, bienvenidos de nuevo al canal Bueno, os vengo a traer unas cositas que me han mandado una página web Como siempre, hay una mosca, perdón Como siempre os dejaré abajo en la cajita de información los links a la página o a las páginas que sean Para que echéis un vistazo Y bueno, me han mandado unas cositas, me llegaron ayer Y os las quería enseñar Tengo todo por aquí abajo, o sea que si me vais a agacharme es porque lo estoy cogiendo, ¿vale? Bueno La primera cosita que me cogí fue este bolso de aquí Es un bolso así rosa fucsia Todo rosa fucsia, es de la marca Michael Kors Aquí lo podéis ver, Michael Kors Y bueno, todos los detallitos vienen en un tono dorado Aquí no trae cremallera, lo que trae es tipo candado Que se abre así Y por dentro Viene tal que así Todos los detalles son en rosa Como veis los bolsillitos interiores, la cremallera Todo viene en detalle rosita Y después nos trae Lo que es la cinta para colgarlo Si queremos llevarlo en el hombro Pero bueno, yo estos bolsos me gustan de mano Yo siempre soy de llevar el bolso de mano Casi siempre Y bueno El detalle que tiene, como os he dicho Es que por fuera Va con Con tipo cerrojillo Pero por dentro Trae su cremallera también Os la voy a cerrar para que la veáis A ver Por aquí Vale Por dentro también tiene su cremallera Por si acaso se nos olvida cerrar este Pues que por dentro vaya también cerrado Entonces podéis llevar una cosa cerrada Las dos, como queráis Por detrás es totalmente liso Ahí lo podéis ver Es así tipo charol Muy muy bonito Es un rosa súper chulo Ahora para verano La verdad que me he cogido estas cosas Pensando más que nada en el verano Porque es cuando los voy a utilizar ahora ¿No? En veranito Y bueno El asa es lo único que me ha gustado menos Porque la veo un pelín finita Y esto en cuanto coja un pelín de peso No sé yo si esto aguantará o se partirá Pero bueno El bolso está chulísimo Es súper bonito Un rosita súper veraniego Y bueno Esta es la primera cosita que me cogí Después A ver Me cogí esta sudadera Pero La talla está mal Porque bueno Yo utilizo una talla S de mujer Y esto ni de coño Es una talla S de mujer Os lo voy a enseñar Para que lo veáis Lo grande que es A ver Empieza desde ahí Hasta ahí O sea Como podéis ver Es bastante ancha Mirad la manga Es bastante anchita Esto no es una S ni de coña De mujer Yo creo que esto por lo menos Es una S S por lo menos de hombre Si no es una M Yo creo que más o menos De mujer Sería una talla L O XL Vale Es grandísima Es una Adicolor Ahí lo podéis ver Adicolor Aquí pone Betty Boop Por detrás Tiene puesto así Betty Boop También Betty Boop Y aquí Pues lleva la Betty Boop Y bueno Como veis Es en un tono rojo Aquí debajo Lleva una gomita Así en cuadros negros Y en la manga Lleva unos corazoncitos Ahí lo podéis ver Y por dentro Está chulísima Bueno aquí en la crema Lleva este símbolo de días Y por dentro Es preciosa Mirad como es por dentro Está toda llena De florecitas Es preciosa La verdad Es una pena Que no sea mi talla Porque me encantaba Esta chaqueta Es súper bonita Además que es que No se la ve flaquita Se la ve así gordita Pero bueno Está llena de flores Y nada Pues que yo no me la voy a poner Porque no me vale Lógicamente me quedan 800 tallas grandes O sea que nada Si alguien está interesada En esta chaqueta Vale Porque la quiero vender Pues que me deje Un mensaje privado Por Youtube O lo que sea Y hablamos Vale Porque yo esto No me lo voy a poner Como os digo Es talla L Mínimo de mujer Y a mi esto Pues no me vale Pero es una chaqueta preciosa Súper bonita Y nos está genial Entonces bueno Si a alguien la quiero Le gusta O lo que sea Pues que me lo deje En mensaje privado Y bueno Este fallo Porque no me vale Después Me cogí otro bolsito Que lo voy a abrir Un pelín Porque al venir doblado No tiene la forma Pero bueno Lo voy a intentar Poner por aquí Para que lo veáis mejor Vale Lo voy a poner Más o menos Lo tengo que llenar De papel Para que coja más La forma Sería este bolsito De aquí Como veis Es un bolsito Tipo Mira Ahí lo veis Para ponerlo en el suelo Esto viene muy bien Porque al tener Las tachuelitas Pues no se os ensucia Lo que es la parte De abajo del bolso Que me parece También importante Es así como En charol Es un verde así Con destellitos De olas Muy muy chulo La verdad que es precioso Es así como tipo Charol Plástico así Resistente al agua No sé Muy muy chulo También es de la marca Michael Kors Me he pedido toda esta marca No sé por qué me ha dado por ahí Me han gustado los bolsos Y me lo he cogido toda esa marca Y bueno Como veis Está un poquito con forma Porque los mandan Un poquito doblados Pero bueno Yo a esto Yo luego le meto papel Y queda súper chulo Se queda ya con la forma Y se queda bien Bien puesto Y bueno Pues dentro Como con el otro Nos viene el asa Para colgarlo Pero lo mismo Yo lo llevo así de mano A mí me gusta llevarlo así Me parece un color súper chulo Además me lo cogí en verde Porque como la carterita de mano Me la cogí verde también Pues a conjunto Y por dentro lo mismo Trae sus dos bolsillitos Los filos como veis Es en el mismo tono Que el bolso Y por aquí La cremallera Pues también la lleva En color verde Como el bolso Llevo varias cremalleras Esta es una Y esta es otra Vale Me parece un bolso Que está chulísimo No pesa nada Y no sé Me parece una chulada Lo único pues eso Que voy a meterle papel Y tal Para que se quede bien la forma Se quede quiesito Y bueno Esto es lo tercero Que me cogí Después Me cogí esta bolsa Que me encanta Es lo que más me ha gustado Yo creo Es preciosa Es esta bolsa Tan bonita de aquí A ver que me echo para atrás Si la podéis ver Mirad Empieza desde aquí Y acaba ahí Vale Es una bolsa de viaje Super grande Es en un tono Así naranja Fluor Ahí lo veis más clarito Pero es un tono Fluor Fluor Precioso Es de la marca Michael Kors También Y bueno Viene también De mano Y después también Pues trae su asa El asa viene así En tono naranjita Igual que el bolso Por dentro Viene así Viene con un plastiquito Y pone Michael Kors Por dentro Aquí veis los bolsillitos Que trae Y por este lado Trae su cremallera También en color naranja Me gusta bastante Que llegue la cremallera Conjunto con el bolsito Por fuera Porque cuando lo abres Pues se ve que es igual El mismo color Y queda super chulo Entonces nada Como veis es super grande Me encanta Me gusta un montón Como os digo Yo creo que es lo que más me ha gustado De esta vez que he pedido Me parece que está genial Para meter cositas Para un viaje Para un fin de semana O para lo que queráis Para una semana Os vale también Según lo que os llevéis de ropa Claro Pero yo creo que me la voy a llevar De vacaciones Porque me gusta un montón Es super chula Y bueno Por detrás viene así Con los detalles también en dorado Y nada Está genial Esta la tenéis también En más colores Igual que los bolsos Igual que la sudadera Vale Todo lo que os enseño Si no os gusta el color O lo que sea Tenéis varios colores Para escoger O sea que no os preocupéis Que si decís Uy que color más feo os ha cogido O que feo es este color No os preocupéis Porque tenéis mucho más colores Vale Y bueno Y bueno Ya por último Me cogí unas playeras Es de la marca Nike Bueno Deciros que la caja Os la mandan Doblada Y vosotros pues la montáis Vale Para que ocupe menos espacio Y bueno Es bien así Ahí viene la marca Que es La talla En Estados Unidos En España Tal 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 Vale Pues como las zapatillas De aquí de España Y me cogí unas Nike Unas Air Max Que son estas de aquí A ver que os parecen Son estas Nike de aquí Son unas Air Max Como ya os digo Air Max Y bueno Pues son así El símbolo viene en tono negro Por aquí vienen en plata Aquí lleva la cámara de aire Y vienen rosita chicle Yo tengo unas Air Max Las tenía de antes Pero bueno Deciros que estas son diferentes No sé si lo podéis apreciar En la cámara Pero son transpirantes La tela es transpirante No es la tela Normal de la zapatilla Por ejemplo Air Max Que yo como os digo La tengo Y no es igual Vale O sea Todo esto lo trae Transpirante Con una tela antitranspirante Que esto lo que hace Es que la zapatilla Pese más Es súper blandita Yo me pensaba Que iba a ser más Más incómoda Más dura y tal Pero para nada Me la puse Y es súper blandita Súper cómoda Me ha gustado un montón La verdad Yo me he esperado otra cosa Como veis La suela es Totalmente igual Bueno Aquí trae Nike Air Max Por aquí viene Nike Air Y lo que os digo Por dentro la suela También pone el nombre Y aquí os viene La talla en Europa En USA Y tal Yo me pedí un 37 Deciros que la talla La exacta Porque yo utilizo el 37 Me ha pedido el 37 Igual Y me vale perfectamente Lo que os digo Es una zapatilla Súper blandita Muy cómoda No pesa nada Como os digo Yo tengo Air Max Normal Sin esta tela Y pesa más Pero bueno Esta me ha parecido Súper cómoda Muy blandita Muy fácil de llevar Ahora por ejemplo En verano Pues oye Te las pones menos Porque hace más calor Pero bueno Si alguien es de llevar Playeras ahora también Pues nada Un calcetín cortito Tobillero Y las puede llevar Perfectamente Porque no da tanto calor Como otras zapatillas normal Como os digo Son transpirables Y Aquí os enseño la otra Un segundito Bueno Seguimos Perdón que me han llamado Al teléfono de casa Y bueno Lo que os iba diciendo Que quien utilice Ahora playeras También en invierno Que no se preocupe Si le gustan estas Porque como digo Pesan muy poco Son súper Blanditas No creo que den mucho calor Porque yo ahí Cuando me las puse No note tan poco calor Y bueno La verdad que están bastante bien De precio están súper bien Ya sabéis que en estas páginas Los precios están genial Y pues nada Os recomiendo que os paséis De todas maneras Como os digo siempre Abajo en la cajita de información Os dejaré un link O los links Que sean a las páginas Para que echéis un vistazo Si queréis Y si veis alguna cosita Que os guste Pues oye ¿Por qué no? En estas páginas En algunas Vale Los envíos son gratis Pero no sé si ponen Un mínimo para pedir ¿Vale? No sé si podéis pedir una cosa O tenéis que pedir Un mínimo de dinero Pero bueno La verdad que las cositas Están súper bien Están bien hechas ¿Vale? No son limitaciones Que estén mal hechas Están súper bien hechas Y bueno Pues nada Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Espero que os hayan gustado Las cositas Y nos vemos en el siguiente Chao Chao